Villa Rubia de los Ojos Los dibujos suelen ser, la iglesia sobre todo tiene mucho éxito, pero también se suben arriba al mirador de la mancha para sacar perspectiva de todo el pueblo, el santuario de la Virgen de la Sierra, en fin, casi todo el pueblo, alguna casa solariega que hay en Villa Rubia como la Casa Gijones, etc. Hubo dos premios de adquisición que se sortearon entre todos los participantes que aportaron 20 euros y que fueron a parar a Juan Pedro Linares y Paco Rojas. El reconocimiento local, por último, fue en esta ocasión para José Miguel Verbo.